Además de la presión que ejercen en la economía nacional las alzas de los precios de los hidrocarburos y otros combustibles como el carbón, el plan de China para cerrar temporalmente algunas de sus industrias a fin de reducir el consumo de electricidad amenaza con generar una nueva crisis de suministros de materias primas y de productos terminados a nivel global, con lo cual se prevé una inflación aún mayor en el país. Jaycee Capellano, con más. Hay una situación en China... Para economistas ese escenario internacional podría reflejar aumentos en los precios de la canasta básica y los combustibles en el país, cuyo subsidio por parte del gobierno resultará insostenible de acuerdo con sus percepciones. Hay que también considerar que el precio de la materia prima se ha incrementado este año en un 33% y eso va también a afectar toda la estructura de costos. Pienso que el gobierno tendrá que de manera temporal establecer una especie de amnistía arancelaria para productos seleccionados de la canasta básica para que no se sigan incrementando de precio. Dado el impacto que tendrá en el país el cierre temporal de industrias chinas, además de los costos actuales de los hidrocarburos, los expertos indicaron que no es prudente aplicar una reforma fiscal para no forzar la economía de la población con los aumentos de precios actuales y los que se proyectan. Asimismo, consideran que la clase trabajadora podría exigir nuevos aumentos salariales para poder sostenerse. Y en un contexto inflacionario, decirle a la persona que hay que sacrificarse, que pague más impuestos, evidentemente que yo creo que no es el mejor momento. El tema fiscal es neurálisis. Yo creo que hay que mejorar la calidad del gasto, disminuir y mejorar la calidad del gasto, simplificar el sistema tributario para que haya más producción, para que haya más empleos formales. Los economistas proyectan que ese escenario internacional afectará económicamente al país lo que queda del año, en gran parte del 2022. Jaycee Capellán, Noticias S. INE. Precisamente ante la crisis económica generada en el país por la pandemia, el gobierno solo tiene la opción de aplicar una reforma fiscal para incrementar los ingresos que percibe el Estado Dominicano y así frenar la carrera de endeudamiento, de acuerdo con Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, quien señaló que las pérdidas económicas ascendieron a 18.459 millones de dólares, según los resultados de un estudio. Seara Hatton manifestó que el informe titulado Evaluación de Necesidades de Recuperación por los Impactos del COVID precisa que el sector productivo ha sido el más afectado. Hemos mejorado la calidad del gas y lo estamos mejorando todos los días. Entonces, esa posibilidad para las magnitudes que se requieren, te deja ya dos opciones, o deuda o reforma fiscal. Asimismo, el funcionario reveló que el gobierno hace un enorme sacrificio para evitar aplicar el alza de los combustibles conforme al costo del barril de petróleo en los mercados internacionales que ya ha llegado a 80 dólares. El precio del petróleo todos los meses, todas las semanas, el gobierno absorbe entre 300 y 400 millones de pesos para evitar que el impacto de los precios le llegue a la gente. Seara Hatton dijo que será el presidente Abinader quien establecerá el momento en que someterá al Congreso Nacional la reforma fiscal. Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Ninguna nación desarrollada o en vías de desarrollo puede progresar si vive inmersa en un permanente activismo polístico. Estamos claros que la política partidaria es necesaria en cualquier democracia, pero como todo en la vida, tiene su tiempo y debe cumplir regulaciones razonables contenidas en el marco legal que así lo establece el país. Sin embargo, la realidad es que los políticos dominicanos y los partidos, con juntadas excepciones, hacen caso omiso de cualquier regulación y no distinguen entre campañas electorales y periodos que siguen a los comicios que deben ser aprovechados para trabajar juntos por el bienestar nacional. Por eso, la Junta Central Electoral se ha visto obligada a ordenar a los partidos cesar en lo inmediato las actividades proselitistas para promocionar aspiraciones para el 2024 que algunos realizan a destiempo. La Junta, mediante un comunicado, cita las leyes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la orgánica de régimen electoral, diciendo que los periodos de pre-campaña y campaña aún no han iniciado. Con su advertencia, ha asumido una actitud enérgica y responsable en bien de la institucionalidad democrática y del respiro que el país necesita y merece en estos momentos de pandemia y recuperación económica para superar los males presentes y también sentar las bases para avanzar hacia una nueva normalidad. Aunque la dirigencia política nacional lo conoce muy bien, el órgano electoral ha tenido que recordar que la ley establece penalidades por el inicio de esas pre-campañas y campañas electorales a destiempo, señalando además con claridad que los aspirantes que inicien antes del tiempo oficial de campaña o pre-campaña serán sancionados con la inadmisibilidad, sí, lo digo lento para que entiendan, inadmisibilidad de las candidaturas que sean escogidas. Ojalá que los partidos y sus dirigentes entiendan que es tiempo de trabajar unidos por el país y por causas de interés general y que por tanto desistan del proselitismo y la promoción extemporánea que solo contribuyen al desasosiego. El tiempo de las campañas electorales llegará, pero en su momento. El anuncio del gobierno de que dará tres meses a las empresas para que los empleados extranjeros se regularicen causa incertidumbre en venezolanos establecidos en el país que temen perder sus puestos de trabajo y piden que se dé más tiempo para completar su proceso de regularización. Sandy Cuevas nos amplía. Para mí me gustaría que hubiera un poco más de tiempo porque todavía no tengo el dinero de mi esposo para pagar, por eso tuve que salir a trabajar de esta forma. El temor embarga la venezolana Jaqueline León, quien hace dos años llegó al país embarazada y debido a la situación hace menos de un año salió a las calles a vender chocolates al igual que su esposo para lograr completar el dinero de sacarle los documentos a su pareja, que ya inició el proceso. Jaqueline, madre de dos niños, dice no perder la esperanza de que luego de que su esposo obtenga los documentos pueda conseguir un trabajo formal. Sí, porque imagínate los que no puedan conseguir el dinero, los que no puedan conseguir hasta diciembre el dinero o que no les haya salido todavía lo de la visa. Para mí sí, porque tú sabes que en Venezuela ahora mismo la situación no está fácil. El encargado del plan de regularización de venezolanos, Pedro Peralta, aseguró que solo se pueden registrar aquellos que se encuentran en el país desde el 2014 al 2020. Aseguró además que el plan posee tres fases y la institución está ajustando detalles para en la próxima semana culminar con la fase 3. El funcionario indicó que se están evaluando las condiciones para ver la posibilidad de extender el proceso y así darle facilidad a los migrantes que faltan por regularizarse. Se está trabajando para dar una extensión de la prórroga de la fase 1. Ya eso estamos esperando de que formalmente nos llegue la resolución para entonces dar apertura a eso. Según datos, en el país se encuentran unos 115 mil venezolanos, de los cuales se han registrado unos 43 mil. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Continuará este jueves en Santiago el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra 23 de los 27 implicados en la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la operación Falcón. Este miércoles, seis de los imputados presentaron sus alegatos, mientras que el Ministerio Público concluyó con la solicitud de la medida en la que pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso se ha declarado complejo. Los fiscales advirtieron que una serie de elementos establecen que si los imputados en la supuesta red criminal quedaran en libertad, podrían utilizar medios para obstaculizar la investigación. Entre los imputados los conocen María Olimpia Tavares Rodríguez, quien estuvo acusado una vez en otro caso, Juan Maldonado Castro y Víctor El Pidio Altagracia Paulino Herrera. Solo tres de los 23. No se pierde este jueves en un TVT del informe a propósito del asesinato del cirujano, el atentado a David Ortiz con más pequeñas o preguntas que respuestas. Diez imputados con medidas de coerción solo una semana después del ataque. En ese momento, la orden para acabar contra la vida del Big Papi se concretó, según las autoridades, tras los muros de la cárcel del 15 de Azoa, quien presuntamente pagó los 400 mil pesos entregados al grupo de sicarios. ¿Cuál habría sido el móvil del atentado este jueves 30 de septiembre a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, el TVT? Para el conocimiento de la medida de coerción, compareció este miércoles ante un tribunal de la provincia de Azoa un coronel de la policía detenido por su presunta vinculación con la muerte a balazos de un joven en la localidad de Padre Las Casas. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, la medida fue aplazada para este jueves de su lado. Familiares del fallecido se apostaron a las afueras del Palacio de Justicia, exigiendo que se le aplique todo el peso de la ley. Vámonos con las denuncias de WhatsApp. En deterioradas condiciones reportan que se encuentra un tramo en la calle El Edén de Villamella, en Santo Domingo Norte. Los moradores piden la intervención del alcalde en esa zona para que repare esa calle de inmediato. ¿Qué nos dice ahí? Traba de gallos no le permite dormir a residentes en el Ceibo. Según el reporte, los residentes explican que además de las aves hacer ruido en la madrugada, el hedor es insoportable, pero no nos dicen exactamente dónde. O sea que a las autoridades allá en el Ceibo, si no nos dijeron dónde, tendrán que buscar. Siempre tienen que decirnos, por lo menos el sector, para que puedan tomar cartas en el asunto. Ahí tienen el número en pantalla, 809-535-8383. En ese número pueden enviar sus denuncias. También nos pueden llamar aquí a redacción. Ustedes que están en la calle, siempre viendo cualquier noticia, nos pueden llamar o alertarnos por WhatsApp. Ustedes son nuestros ojos en la calle.